¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Diablo, que tú no puedes conmigo, que tú no puedes conmigo, No puedes conmigo, mamá Suavemente Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Cinco, cuatro, tres, dos, uno I worked my ass off, but I still can't wait though But I got just enough, to get up in this club That'd be a good time, before my time is up Hey, let's get it now Ooh, I want the time of my life Yeah, oh baby Ooh, give me the time of my life Yeah, let's get it now Yeah, let's get it now